1, 2, 3, 4 Dime, dime adiós Oh, vaya Si la vuelvo a contar Allí es mejor Y vámonos a gozar Listo Allí es mejor Vamos muchachos de nuevo a gozar Con este ritmo que si las arrojas Y te verás que te enfrentarás Con esta cosa que rica y veloz Y te verás que te enfrentarás Y te verás que te enfrentarás Y te verás que te enfrentarás ¿Por qué se alejo sin decirme adiós Oh, vaya Si la vuelvo a contar Allí es mejor Y vámonos a gozar Y te verás que te enfrentarás